Me tratas como una princesa y me... Me tratas como una princesa y me das lo que pido Me tratas como una princesa y me das lo que pido Tú tienes el bate y la fuerza que yo necesito Cuando estamos solos te juro no me falta nada Te pongo un 13 de 10 cuando estamos en la cama Nunca había sentido algo tan grande y me vuelve loca Nunca había sentido algo tan grande Y me vuelve loca a tu lado salvaje Tú me has dado tanto que he estado pensando ¡Y el no tengo toro! ¿Y el anillo pa' cuándo? 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 Huele como me gusta, me besas como me gusta, me agarras como me gusta Así, así que a mí me gusta Como mueres la fruta Si sale de noche me asuta Si mapa conoces la fruta Así, así que me gusta Sigue aquí, papi, estoy pa' ti Dale atrás, que así somos las de Bronx Don't stop Muévete más, que sigue la fiesta conmigo nomás No pierdas el enfoque Papi, tienes la clase Cuando apenas la toque Un ron con tres en base Un ron con tres en base Nunca había sentido algo tan grande Y me vuelve loca Y me vuelve loca a tu lado salvaje Vuelve loca a tu lado salvaje Tú me has dado tanto que he estado pensando Ya lo tengo todo Pero... ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? Tú sabes que yo tengo lo que no tienen otras Cuando muevo mi cuerpo, el tubio se agorota Las mujeres, sabemos lo que nos toca Si quieren todo esto, que nos pongan la roca Nunca había sentido algo tan grande Nunca había sentido algo tan grande Y me vuelve loca a tu lado salvaje ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿El anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? Me gusta verme bailar Ay, 30 en el rock Nunca había sentido algo tan grande Ya estoy ¡Suscríbete!